hola amigos bienvenidos al canal hoy estoy ya en este proceso de afinar y de ver resultados una vez terminada o prácticamente terminada porque ya sabéis que los proyectos nunca se terminan siempre hay cosas que se pueden mejorar cambiar mejoras pero bueno por lo menos completada en un primer en un primer estadio yo creo que correcto y como digo pues ahora en este episodio de hoy quiero probarla en el banco de pruebas a probar una moto eléctrica en el banco de pruebas es muy satisfactorio que diría mi hija porque porque bueno no hay humos no hay que poner el extractor y no hay ruidos y bueno pues es otra de esas ventajas que tiene enormemente este tipo de moto bueno pues tengo configurado ya el el ensayo y aunque tengo un handicap grande y es que no se deben de probar motos con ruedas de tacos en un rodillo porque obviamente no agarran correctamente bueno voy a voy a hacer varias pruebas voy a si veo que tiene tanto par que no va a ser el caso que derrapase y tal pues a lo mejor le bajo presión o empieza un poquito más suave abro el gas más suave para vamos a ver y voy a también hacer unas pruebas con los diferentes modos todavía está por ver qué diferencia hay dentro del programa pero yo creo que es velocidad el par y todo eso no lo limita pero la velocidad sí todo eso lo quiero ver hoy y lo quiero analizar así que os dejo con las imágenes un poco del ensayo y pasamos ahora a ver los resultados bueno otra circunstancia curiosa que se da es que puedo estar hablando durante el ensayo bueno ahora obviamente la cadena la rueda producen algún ruido pero realmente es también una sensación nueva para mí el poder estar hablando aunque recuerdo por ejemplo cuando probé la moto de la bueno yo los chicos de la universidad de nottingham una de las veces que la subimos al banco en la isla en la isla de man pues el ruido a doscientos y pico kilómetros por hora era casi tan grande como como una moto de gasolina vamos porque claro la cadena y el motor que silba también el motor se mueve bueno pues ahora me estoy dando cuenta que otra de las pruebas que voy a realizar realizar será la del freno regenerativo voy a quitar el switch de aquí de la bomba y lo que voy a hacer es ponérmelo yo aquí manual de forma en forma de laboratorio para cortar el gas y hacer una prueba cortando el gas solamente para ver el rozamiento de la cadena y demás y luego voy a hacer otra prueba cortando el gas y dándole al freno regenerativo para ver realmente qué diferencia hay entre llevar el freno regenerativo en una bajada en una cuesta por ejemplo y no llevarlo bueno pues esto sería la lanzada en el modo 1 44 newton metros de par y 55 caballos vamos a ver el modo 2 y no hay humos y no hace falta mantener la moto temperatura digamos modo 2 y no hay humos 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 bueno pues clava la misma fuerza en el mismo par solo que te deja más velocidad que es lo que yo tenía lo que yo pensaba que ocurría y ahora el modo 3 modo 3 modo 3 y Gracias. Vamos a ver. El modo 3 corre exactamente igual que en el modo 2. 63 km por hora. Muy bien. El desarrollo está bien elegido. Vamos a hacer las pruebas regenerativas. A ver qué tal. Voy a hacer un ensayo en pérdidas. Le he colocado aquí un switch para yo activar el freno regenerativo. Pero primero voy a hacer un ensayo nuevo en el cual voy a llamarlo modo 2 pérdidas 1. Y en ese modo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a acelerar el vehículo hasta su velocidad máxima. Y cuando corte el gas va a ser cuando voy a empezar el ensayo para ver las pérdidas. Entonces nos vamos a velocidad máxima. No. 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 el ensayo. Y ahora voy a hacer lo mismo, solo que cuando corte el gas voy a activar el switch y lo voy a llamar pérdidas modo 2 pérdidas 2 regen. Vamos a verlo. De todas formas, es la primera vez que pongo la moto así a máxima velocidad, 60 y pico kilómetros por hora, es exactamente más o menos lo que yo calculé matemáticamente que alcanzaría la moto, así que está en su para tener la máxima fuerza y una velocidad mínima aceptable para andar por sendero y camino. Vale, pues velocidad máxima y entonces tendré que ir y le daré así, correcto. Vamos para allá. Muy bien, se detuvo. Muy bien, pues ya hemos hecho los dos ensayos y ya desde aquí, sin ver la gráfica de cerca, veo que efectivamente en modo regenerativo funciona. Vamos a os lo enseño. Bueno, pues los resultados preliminares, porque hay cosas que no están bien ajustadas para poder categorizar. Digo que no están bien ajustadas porque, por ejemplo, a la moto, yo ahora mismo no le he tomado la señal de revoluciones del motor y no sé qué revoluciones gira. Por lo tanto, la potencia que me está marcando a las revoluciones que me está marcando, 400, 900 revoluciones, eso no es correcto. El motor gira bastante más rápido porque lleva dos reducciones, llevo una primaria y una secundaria. Por lo tanto, cuando yo ajuste estas revoluciones, estos datos de potencia, seguramente se irán al doble. Ahora he marcado 5,4 caballos, pero es que eso no está correctamente calculado. De todas formas, como lo que yo quiero ver ahora mismo, lo que quería ver, más que el dato de potencia real, que la potencia entrará entre 12, 10, pico, 10, 12, 14, 15 caballos, ahora mismo no me preocupa eso porque yo todavía no he ingresado en el programa y no he cambiado parámetros y demás para ver qué se puede hacer. Pero sí me interesaba ver tres cosas claras. Primero, la curva 1, tal como viene el controlador, pues está claro que llega hasta corta, o sea, los tres mapas son mapas de velocidades. Uno corta a 40, aquí lo tenemos, vamos a ver. Uno corta 46 kilómetros por hora en esta moto y los otros dos, el 2, el 3, no tienen diferencia, 63, 64. Esto ya veremos si mediante software podemos hacer que se diferencien más aún, ¿no? Y sin embargo, en cuanto al par y potencia, pues aunque este no sea un dato correcto, el de 5,4 caballo, a los 44 Nm ahora mismo, pero sí que vemos que lo clava como buen motor eléctrico y aquí podemos ver las tres curvas que las clava idénticas. Solo que estas dos, las del modo 2 y modo 3 son idénticas porque tendrán el límite de velocidad puesto a la misma velocidad. Por lo tanto, modo 1, velocidad más ligera, pero el par es el mismo, lo cual no interesa. Si se la dejas para probar a alguien en modo 1, alguien que está empezando pero tiene todo el par, pues puede ser que lo descabalgue. Que no coja mucha velocidad no resuelve nada, gran cosa. Y luego pasamos a las curvas de pérdidas, que esto es una cosa que yo quería ver, ¿no? Aquí tenemos aquí arriba la curva de pérdidas solamente cortando el gas sin regeneración y hay unas pérdidas de 2,1 caballos de potencia, lo cual ya sumado a los 5,4 pues ya nos van casi a 8, digamos en modo normal, pero en modo regenerativo sería esta curva de aquí abajo. Esta curva de aquí abajo aquí he empezado, he cortado el ensayo pero aquí le he dado al Regen y entonces ya ha empezado a realmente regenerar. ¿Qué regenera? Pues un pico máximo de 5,3 caballos, que es la potencia que da máxima, o sea que se pone el motor a dar su máximo también, el motor se pone a dar su máximo también, pero por lo menos en la configuración de serie tal como podemos ver en esta gráfica. Entonces funciona y realmente pues bueno pues frena la moto muchísimo y bueno pues esto es más ya digo como freno que como carga en sí de la batería que también está cargando obviamente en una bajada muy prolongada, pues bueno puede suponer puede suponer algo. Así que bueno estos son los datos preliminares. Estos datos me sirven para analizar ahora cuando abra el programa del controlador de la moto, pues qué puedo hacer y qué puedo modificar y luego volver aquí al banco y según esto que tenía ver bueno lo que se puede sacar o a dónde llegamos. Al final el dato en valor absoluto me da un poco igual pero sí que me importa la comparativa de ahora y cómo luego evoluciona depende de lo que le haga pues para ver si mejor o no mejoro. Así es, bueno pues esta es la prueba que quería hacer hoy, enseñaros la prueba en el banco de la moto, ver realmente bueno las capacidades en este caso del controlador en su versión estándar tal como te lo manda la gente de QS motor muy bien pues gracias por estar ahí la semana que viene o en próximo episodio avanzaremos sobre algo un poquito más en puesta a punto sobre sobre este tema en particular del controlador de la moto